Un saludo muy cordial para todas las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo este evento paralelo organizado por Bridging the Gap en el marco de la 14ª reunión de la Conferencia de Estados Partes de la CRPD. Mi nombre es Ana Peláez Narváez y soy vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. También he tenido la oportunidad, representando precisamente a esta organización, formar parte del Steering Committee de este proyecto. Esto me ha permitido conocer de primera mano el compromiso de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para con las personas con discapacidad en su acción exterior. Igualmente conocer el compromiso de algunos de sus Estados miembros, como ha sido el caso de Austria, de Italia, de Finlandia y también de España, mi país, a través de sus agencias de cooperación internacional. Realmente ver que el compromiso por la discapacidad realmente se lleva también a la política exterior a mí me llena de satisfacción porque es una necesidad imperante, muy especialmente en estos momentos además en donde la pandemia está haciendo estragos en las personas que lo tienen peor, como son las personas con discapacidad. Pero también quiero poner en valor que precisamente este proyecto no se ha hecho solamente desde esa parte institucional de los Estados partes de la CRPD, sino contando con las organizaciones de la sociedad civil. A nivel global, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo han estado presentes, hemos estado presentes en ese Steering Committee, asesorando, orientando también la acción del proyecto. Pero muy especialmente quiero reconocer y agradecer el compromiso que han tenido las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el terreno. En el terreno y haciendo que en Sudán, en Paraguay, en Etiopía, en Ecuador y en Burkina Faso, la vida de la gente con discapacidad pudiera cambiar. Creo que ha sido una sorpresa inmensa que nadie esperaba los resultados que el proyecto ha tenido con respecto a la igualdad de género y con respecto al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres con discapacidad precisamente en estos países. Por eso, ahora que el proyecto se acaba, creo que es importante pensar con ambición en una nueva fase reforzada de este proyecto. La Unión Europea ha hecho mucho, desde luego, para mejorar su capacidad de inclusión de las personas con discapacidad en su política de cooperación exterior. Pero creo que todavía se puede hacer mucho más capitalizar la experiencia del proyecto Bridging the Gap es fundamental para que la Unión Europea cumpla plenamente, y no solamente la Unión Europea, sino también sus Estados miembros con sus obligaciones relativas al artículo 32 de la CRPD, centrado precisamente en la cooperación. Pero creo que además, de cara a una próxima revisión de la Unión Europea, por parte del comité de la CRPD, que va a tener lugar seguramente en breve, en el 2022 o quizás en el 2023, por el efecto de la pandemia en la agenda también de los comités, esto realmente va a permitir acudir precisamente a este órgano con los deberes hechos. Como vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, quiero hacer un llamamiento muy especial a la Comisión Europea, pero también a sus Estados miembros, para que se vuelvan a implicar, y se vuelvan a implicar también sus Estados, en un nuevo programa temático para la inclusión, especialmente con mirada de género, con la mirada de las mujeres y de las niñas con discapacidad, que todavía siguen siendo las grandes olvidadas, las grandes excluidas, las que están detrás. Y además, hacerlo en línea con su tercer plan de acción en materia de género, con respecto a la acción exterior de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Se habla mucho de la interseccionalidad, de la necesidad de abordar estos enfoques para no dejar a nadie atrás. Interseccionar la discapacidad con el género permitiría sacar adelante un nuevo proyecto, como digo, centrado en las mujeres y niñas con discapacidad en nuevos territorios, que desde luego merecen esa acción coordinada y fuerte que tiene la cooperación de la Unión Europea, de sus Estados miembros, y también contando desde luego con su sociedad civil. Muchísimas gracias por su atención.